hola corazones vamos a ver he recibido un paquetito de una amiga que me ha tardado mucho en venir vamos hemos tenido un problema con un correo express pero bueno ya ha llegado lo voy a abrir le quitaría la etiqueta de para que no se vea y vamos ya es que ya ya tenía un miedo yo que no veas pensaba ya que no llegaba el paquete que se había perdido por ahí aquí en andalucía tenemos muchísimos problemas con correo pero bueno van llegando las cosas llegó 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 esto es por mi cumpleaños un detallito que ha tenido ella seguimos con el confinamiento a media ya aquí como no hay mucho que hacer pues seguimos encerradas pero bueno ya salgamos estos son unos daicas son así como en 3d precioso a ver que he puesto la luz está potente y no sé si viene mejor o peor los plásticos y veo que reflejan de marcar y bueno y aquí seguimos hay que bonita un encaje el primer paquete de regalos de así que nos hicimos entre amigas de esclav que recibí yo después de ella entré en un grupo y ya había pasado mi cumpleaños pero ella tuvo el detalle de de mandarme un detallito un regalito quiero que no haga mucho ruido otros de acá que bonitos mirad que mariposas más chulas son chulísimas en 3d una cinta elástica para ponerla para los lomos para los álbumes de bebé y esto es una cinta de flores yo creo que tengo una parecida en azul pero en rosa no y por esto ha sido porque ella estaba haciendo limpieza y dice mani ángeles tengo mirad pues aparte una cosa en el viaje dice tengo una cosa que no voy a hacer y yo sé que te gusta a ti mucho todo esto hay pero bueno esto se pega esto lo pego yo es a partir de ahí un poquillo estos son los traqueteos de los de los viajes pero bueno que nada más esto es un armadito de de mape y sufrir aquí lo pongo que lo saco hace ya un par de años no viene el dibujo para enseñaros y lo armaré y si puedo dar el tutorial y si no pues como ella lo tiene hecho más petit suspiro y más gente yo creo que lo habrá hecho y lo habrá subido no sé la verdad es que yo lo vi en un vídeo y luego ya no ya esto ya te digo hace un código hace un par de años ya de esto y ya no sé si ni siquiera se sigue vendiendo aquí o no lo vende o que pero venía muy completito mira muy completito pues este es el el regalo de mi amiga mari de crea con mari luego os dejo el aquí puesto su canal que también tiene un canal aunque ahora estamos flojas todos pero para que la sigáis y veáis también que hace cosas muy bonitas y el sorteo que me tocó de mismo manualidades pero que bien madre mía que nunca me toca nada solo me tocó una vez un sellito de mercedes de susurro del papel y ahora esto esta chica hace unas cosas muy bonitas con una impresora 3d que tiene y bueno yo estoy encantada de que me haya tocado el premio veis mismo manualidades y luego os dejaré el enlace en la cajita de información estas son las cositas que me han tocado en el sorteo mirad ha metido aquí una obra de estos no sé y mirar esto es para poner las tintas la o sea las tintas los los entintadores también hay gente que pone los botecitos boca abajo de cola o de lo que sea pero vamos a ver si está hecho para los entintadores es muy bonito pues yo pensé que en blanco iba a ser más oso pero como tiene así como una rugosidad que me encanta me encanta muy bonito la verdad que muy bonito y veis estos son los entintadores que ha hecho ella de muchos colores y bueno yo iré cogiendo me poquito a poco para tener yo solo tenía uno que el que uso el que uso para la pintar foto y otro para la negra pero la esponjilla no tenía no más que un entintador así que mirad qué bonito me encantan y el rosa hay qué bonito es mirar ves todo así y el azul hay que ponerlo más bien ahora como no tengo nada más que dos los pondré así para contrapeso y esto gira qué bonito es y estos son los encuadernadores o sea perdón lo para hacer cartonaje tenía muchas ganas también de tenerlo porque ya con mucho cartonaje ya lo sabéis las que me seguís mirad qué bonito es también en blanco y vamos que estoy sándito probarlos que tiene un blanco muy bonito la verdad que me gustan mucho ya probaremos a ver cómo va me encantan también pues muchísimas gracias por el sorteo y me ha encantado me ha encantado es que vamos y estas dos cositas me las he pedido yo que tenía muchas ganas de tener una plegadera con mi nombre porque luego si vamos a los talleres se nos pierde así que así ya no se pierde luego ya no sabe cuál es una de una y cuál es la de otra mirad qué bonita me la he cogido en esta azul nacarado precioso tiene muchísimos colores ella veis mirar qué bonita está en la de esta si es para encuadernar para separar yo tenía solo la regla del medio pero me apetecía tenerla de cómo tiene mirar qué bonita es por aquí viene un poquillo arrugadilla pero bueno con una lima quizás se la podamos quitar la espereza está pero mira es muy agradable al tacto solo que por ahí raspa un poquillo pero bueno soy a la raspo yo un poquillo con una lima y he cogido también lo de la pistola de silicona que también tenía muchas granas porque siempre está volcada yo me hice una cajita de cartonaje y la tengo ahí pero claro esto es más limpio más mono mira qué bonita con ese brillo igual que está el brillito esto lo quitaré yo ahora muy bonito pues aquí está mi lo que me ha tocado y lo que me he pedido de vero me ha encantado me ha encantado pedir las cositas y poquito a poco la iré pidiendo más cosas gracias pero y bueno espero disfrutarlo muchísimo ya lo verás mirar cómo queda la pistola de silicona besito a todas chao